El Centro Universitario de Los Altos, a través del Doctorado en Biociencias, los invita a participar en el V Congreso Internacional de Biociencias, el cual se realizará los días 26 al 28 de octubre. Para mayores informes, consultar las redes sociales y los sitios oficiales del Centro Universitario de Los Altos. Esperamos contar con tu participación.